Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 9 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a aprender cómo realizar pasos de parámetros entre el programa principal y la subrutina, o entre las propias subrutinas. Hasta ahora, lo que hemos visto es que nuestro programa está dividido en dos partes, el subprograma principal y una única subrutina, que es lo que hemos llamado que está en el nivel inferior, porque solo realizamos una llamada aquí y retorna, luego podemos realizar otra llamada y retornar, otra, todas las que nosotros queramos. De momento solo tenemos una subrutina, podríamos tener varias y el programa principal podría llamar a una subrutina, luego a otra, luego a otra, todas ellas en el nivel 1, porque solo hay una llamada. Veremos más adelante que las propias subrutinas también pueden llamar a otras subrutinas, con lo cual ya pasamos al siguiente nivel, esto sería el nivel de profundidad 1, si esta subrutina llama a otra, esa otra subrutina está en el nivel 2, 3, etc. Pero ahora de momento estamos todavía en el caso de que solo hay una subrutina y nos hemos centrado en cómo se realiza la llamada y cómo la subrutina nos devuelve el control al punto exacto donde le hemos llamado. Y hemos visto todos los mecanismos para que eso funcione. Vamos a ver ahora cómo podemos pasar información entre estos dos trozos de programas, porque en los ejemplos que hemos visto, en el ejemplo de la tarea 1, llamamos a la tarea 1, se imprimió un mensaje, pero no había paso de información de una parte a otra. Lo normal es que sí que haya este paso de información, y si necesitamos hacer este paso de información, por ejemplo, si queremos evaluar una función que está implementada aquí en la subrutina, pues le queremos pasar unos valores para que se evalúe esa función. El programa principal se los deberá llamar a la subrutina pasándole esos parámetros. Esta realiza un cálculo y el resultado de vuelta se lo querrá devolver al programa principal. Pues eso no lo podemos hacer de cualquier manera, sino que es parte del convenio de uso de los registros, es parte de la AVI del RIGS5. Y este convenio me dice que, si yo lo quiero pasar parámetros desde mi programa principal o desde otra subrutina, si lo queremos pasar a mi subrutina, estos parámetros de entrada solo pueden venir por los registros del A0 al A7. Es decir, yo no puedo meter aquí un valor, por ejemplo, en el registro S0, no puedo meterle un 5, llamar a mi subrutina y leer ese valor del registro S5. No, eso está prohibido. Si tú quieres pasarle ese valor 5 a la subrutina, lo tienes que hacer solo a través de estos registros. Y además tiene que ser en orden. El primer parámetro tiene que ser por el A0, el segundo por el A1, el tercero por el A2, A3, así hasta el A7. Y lo mismo para los valores de vuelta. Pero en el caso de los valores de vuelta, solo podemos retornar como máximo dos valores, que serán por el registro A0 y por el registro A1. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que vamos a hacer una función súper sencilla, la más sencilla posible, que simplemente va a ser una función que calcula el incremento de X. Si nosotros matemáticamente tenemos una función, que al llamarla, le pasamos un parámetro que es la variable X, pues esto lo que hace es X más 1 y nos devuelve aquí el X más 1. ¿Cómo implementamos eso? Pues según el convenio de uso de registros, la función la tenemos que hacer así. Es decir, que mi primer parámetro, la X, me tiene que venir por el registro A0 y solo me puede venir por el registro A0. Si solo tiene un parámetro, no me puede venir ni por el A1, ni por el A2, ni por el S0, ni por... No, el primer parámetro siempre por el A0, esta función incrementará, calculará el incremento, le sumará 1 a A0 y el resultado me lo debe devolver por A0. Y solo me lo puede devolver por A0. No me lo puede devolver por ningún otro registro. Si tuviésemos dos valores a devolver, el primero se lo devolveríamos por A0 y el segundo por A1. Pero en este caso, como solo tenemos un parámetro de entrada, que es la X, y un parámetro de salida, que es el valor incrementado de la X, esto es una función, pues solo podemos utilizar A0 para pasar el parámetro y A0 para el valor de vuelta. Por tanto, esta subrutina, si la queremos implementar, tendríamos que hacer algo así como... Bueno, pues yo este incremento básicamente tengo que hacer A0, le tengo que dar lo que viene ya en el propio A0, que me viene de entrada, sumarle 1 y devolverlo por el registro A0. Así, por ejemplo, si una vez que tenemos ya implementada esta función de incremento, si la queremos calcular para el valor 5, para X igual a 5, pues lo que hacemos es que metemos en A0, metemos el número 5, llamamos a la función, se le incrementa en 1, el valor me lo devuelve, por tanto sería 6 y me devolvería por A6 un 0. Así, en el programa principal pondríamos A0 igual a 5, invocar, hacer un HAL a la subrutina, y sabemos que al retornar por A0 tiene que estar el resultado de haber evaluado esa función. Bueno, pues vamos a implementarlo, para que veáis cómo es. Aquí tengo ya una plantilla con el programa principal, con los servicios como siempre, vamos a empezar implementando la subrutina, y para tenerlo esto claro, yo siempre cuando implemento una subrutina, siempre me pongo los parámetros de entrada y los de salida. La función que vamos a implementar es la función de incremento, que la especificación me dice que tiene un único parámetro de entrada, y por tanto, por el convenio de uso de registros, ese parámetro solo me puede venir por A0. Esto sería el valor A incrementar. ¿Y qué me tiene que devolver? Pues el valor de salida o el valor devuelto también tiene que ser por A0, y por A0 lo que me va a devolver es el valor incrementado. Y solo puede ser así. Si utilizamos otros registros, pues ya estaríamos violando el convenio. Lo mismo si a nosotros nos han dado la función, si nos han dado esta función, f igual incremento de x, y nos dicen que esta es la función de incremento, aquí solo hay un parámetro de entrada y uno de salida. No podemos meter dos parámetros de entrada o dos de salida. No nos los podemos inventar. Si la especificación me dice esto, pues tú tienes que cumplir la especificación. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? En este caso está chupado. Pues si me viene por A0, pues yo lo único que voy a hacer es que voy a usar la instrucción de suma, voy a depositar el resultado de la suma en A0, porque además así es como me lo piden, como lo tengo que hacer, y A0, al parámetro de entrada, le sumo uno. Es decir, que esto lo que estoy haciendo es A0 es igual a A0 más uno. Y ahora ya puedo retornar, porque A0 contiene ya el valor que quiero devolver, por tanto, una vez que está calculado en A0 el valor, ya retorno. De forma que la función que me ha llamado ya puede leer el resultado en A0. Y el programa principal, pues simplemente tiene que llamar aquí a este valor. Para hacerlo un poco más genérico, en vez de meter números mágicos, pues como siempre voy a meter aquí el valor que le vamos a dar, lo voy a llamar valor. Vamos a llamarlo, por ejemplo, 5. Y vamos a imprimir primero el valor original. Y dices, venga, pues yo lo que quiero es incrementar la X, mi X original. Pues voy a imprimir primero el valor no incrementado, el valor original. Para eso llamamos al servicio del print-in. Y dijimos, mira, yo primero el valor que voy a meter lo metemos aquí en A0. Ahora metemos aquí el código print-in. Llamamos icall. Esto simplemente para imprimir el valor sin incrementar. O el valor que queremos incrementar. Para que se vea mejor vamos a imprimir un barra N. Para que en cada línea me lo ponga. Para que no sea justo a continuación uno de otro. Para imprimir un barra N, pues metemos en A0. Metemos el carácter de salto de línea. Barra N. Llamamos al servicio de print-chart. Invocamos al sistema operativo. Y esto me imprime un barra N. Bueno, pues ahora ya vamos a llamar a la función de incrementar. Llamar a la función de incrementar. Aquí no hemos definido todavía el punto de entrada. En esta subrutina tiene que tener un punto de entrada. Vamos a llamarlo inc, por ejemplo. Dos puntos. Dos. Fijaros que esta es una subrutina. La tengo implementada en el mismo fichero. En el próximo vídeo veremos cómo normalmente trabajaremos las subrutinas en ficheros separados. Pero aquí yo tengo la subrutina. Y como lo que estoy escribiendo aquí es código. Pues ponemos punto text. Igual que hacemos aquí en el programa principal. Punto text y a continuación el texto. Si tuviésemos variables, pues las pondríamos aquí con punto data. Bien, ¿cómo llamamos a la función? Pues lo primero, antes de llamar a la función, hay que meter en su parámetro, en su primer parámetro que viene por a cero. Tenemos que meterle el valor que le queremos pasar a la función para y queremos que se incremente. En este caso, pues es el mismo que hemos sacado aquí. Valor. Y ahora realizamos la llamada. Hacemos un HAL INC. Esto llama AIC y pasándole como argumento el valor de incrementar por a cero. Y solo se lo podemos pasar por a cero. Ahora a continuación, cuando ya me devuelva el control, yo sé que a cero contiene el valor incrementado. No está en otro registro. Tiene que estar solo en a cero. Bueno, pues ahora lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir el valor incrementado para comprobar que efectivamente ha funcionado. Incrementado. Pues hacemos lo mismo. Llamamos al servicio print in. En a cero ya tenemos el valor incrementado. Simplemente metemos en a siete el código que es el print int. Llamamos al sistema operativo para que nos saque el valor. Y ya llamamos al sistema operativo para terminar. Bien, pues vamos a grabarlo. Vamos a ensamblarlo. Vamos a darle aquí al play y me sale el valor previo que es el cinco y luego me devuelve el valor incrementado que es el seis. Como lo hemos hecho con una constante, si yo ahora aquí le digo, no, yo quiero volverlo a probar, pero ahora con el dos, pues me devuelve el dos. Y su valor incrementado es el tres. Aquí hemos realizado solo una llamada a incrementar, pero podríamos realizar varias llamadas. Con valores distintos. O todas las veces que nosotros queramos. Pero este es un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo funciona el paso de parámetros. Y que se pueda hacer de infinitas maneras, pero tenemos que seguir unas reglas. Es súper importante seguir estas reglas para que los programas puedan interoperar entre sí. Si cada programador o cada compilador eligiese unos registros distintos, pues no habría manera de ponernos de acuerdo para implementar las subrutinas y hacer programas entre todos. Por eso estas reglas es súper importante respetarlas. Aunque si nosotros pasásemos, si en este programa pasamos los parámetros por un registro que no es el A0, el programa seguiría funcionando, no pasaría nada. Porque el refresh file no sabe nada de eso, no sabe de las normas. Lo que ocurre que si esta subrutina, si la hemos pasado por otro programa, se la pasamos para que la utilice otro programador. Si ese programador sigue las reglas, entonces no le va a funcionar nuestra subrutina. Y aquí lo que queremos es que todos podamos reutilizar el código de los otros. Y cuando trabajamos en proyectos grandes, pues queremos seguir estas reglas para que todos nuestros programas puedan interactuar los unos con los otros. Por eso es tan importante respetarlas. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaos ahora que la función que queremos hacer, pues es una de las funciones que hemos hecho de calcular una expresión. Por ejemplo, queremos calcular esta expresión matemática, tenemos tres variables matemáticas, A, B y C, y queremos calcular A más B más C menos 1. Entonces es una función que tiene tres parámetros de entrada, la A, la B y la C, y queremos que la sume y que le reste 1. Bueno, pues en ese caso, la implementación de la subrutina, sabemos que la A, el primer parámetro que tengamos definido, me tiene que venir por A0, el segundo parámetro por A1, y el tercer parámetro por A2. Por tanto, la manera de implementarlo tiene que ser así. Y ya no podemos, la información no nos viene por los registros que nosotros queramos, sino que nos va a venir exactamente por estos. Internamente, los cálculos los podemos hacer con los registros que queramos, respetando las normas de uso de registros que ya veremos. Pero los valores de entrada y los valores de salida tienen que respetar siempre estas normas. Así, por ejemplo, si llevamos a esta función con los valores 5, 10 y 15, pues hay que hacerlo en orden. Bien, si la A vale 5, pues tiene que ser A0, lo tenemos que pasar por A5. Si la variable B, queremos evaluar esto con el valor 10, pues A1 hay que pasarle 10. Y la variable C, que vamos a utilizar A2, si queremos darle el valor 15, pues A2 igual a 15. Con esto estamos invocando a la función, oye, función evalúame esta función para los valores de las variables A igual a 5, B igual a 10 y C igual a 15. Hace la suma, le resta 1 y el valor nos lo tiene que devolver sí o sí por A0. Que en este caso, pues el valor tiene que ser 29. Vamos a implementar esta subrutina. Bueno, aquí yo ya la tengo implementada, ya estaría la subrutina implementada, falta por implementar el programa principal, pero vamos a echarle un vistacillo. Aquí lo mismo, tenemos la subrutina, pues lo primero es tener muy claras cuáles son las entradas. Vamos a ponerlo, tenemos que las entradas son, vamos a poner A0 es la variable A, tenemos A1 es mi variable B, y A2 tiene que contener la variable C. Y solo puede ser así en este orden. Me refiero en este orden, me refiero a 0, A1, A2. No podemos poner aquí A3, A4 ni A5, no, tiene que ser A0, A1, A2. La asignación de estas variables, por supuesto, podríamos hacerla distinta. Podríamos suponer que es mi función, el primer parámetro es la B, bueno, pues el primer parámetro en ese caso es la B, da igual. Pero lo que es importante es que el primer parámetro me tiene que venir por A0 siempre, el segundo por A1 y el tercero por A2, siempre. Bien, ¿y qué me va a devolver esto de salida? Pues la salida siempre va a ser, si solo tengo una salida, como es el caso, solo hay una única salida, que es el resultado de evaluar la expresión, pues esa salida se me tiene que devolver por A0, A0, en este caso A0 contiene el resultado de evaluar la expresión A más B más C menos 1. Y solo me puede venir por A0. Bien, la implementación es como ya la sabemos hacer, por eso esto ya ha dejado hecho el código. Luego, podemos utilizar los registros intermedios que queramos, respetando unas normas que ahora veremos, yo voy a usar ahora los temporales, y evaluamos la expresión como ya sabemos hacerla. Pues primero voy a calcular A0 más A1, lo dejo el resultado en T0, después en T1 me demos A2 menos 1, dejamos el resultado en T1, ahora calculamos ya la expresión final A0 más A1 más A2 menos 1, esta es la expresión que queremos evaluar, y dejamos el resultado en A2, pero como tengo que devolverlo por A0, yo los cálculos los hago donde quiera, pero tengo que tomar la precaución de a la hora de devolver el resultado, pues lo movemos al registro A0. Lo ponemos aquí en A0 y ya retornamos. De manera que en el programa principal siempre me llegue el resultado por A0. Y ahora vamos a implementar el programa principal. Pues, muy fácil, lo primero es, vamos a dar valores a las variables, vamos a evaluar la expresión, evaluar la expresión para A igual 5, por ejemplo, B igual 10, y C igual 15, que esto sería, pues llamar a la función, aquí como lo, como lo, evaluar, pues estamos llamando a la función evaluar, evaluar 5, 10, 15. Esto es lo que estamos haciendo, A0, A1, A2, en ese orden, primer parámetro, segundo, tercer parámetro. ¿Cómo hacemos eso? Pues damos los valores, pues a A0 le damos el valor 5, a A1 le damos el valor 10, y a A2 le damos el valor 15, y llamamos a la función evaluar, que sabemos que después de llamar a evaluar, A0 contiene el resultado. Pues vamos a imprimirlo para ver si me sale 29. Pues para imprimirlo llamamos al servicio de printing, que espera tener en A0 el valor a imprimir, que ya está en A0, y ahora metemos el código del servicio, que es printint, llamamos a iCall, y con esto se me debe imprimir el valor. Vamos a comprobar, si lo hemos hecho bien, lo ensamblamos, le damos aquí al play, y efectivamente me sale 29, que es el resultado de evaluar A más B más C menos 1, que serían 10 más 5, 15, 15 más 15, 30, menos 1, 29, efectivamente, pues me sale bien. Bueno, pues esto es lo importante, y importantísimo. No solo hay que usar estos registros que me indican para pasar los parámetros, cuando llamamos a las funciones, sino que no podemos utilizar ningún otro registro para leer información desde el exterior. Cuando estemos implementando una subrutina, la información que viene del exterior, solo la recibimos por estos registros. A veces es muy tentador, tú tienes aquí una variable global en un registro, y dices, venga, aquí tengo un puntero, ese 0 me apunta no sé dónde, bueno, pues a lo mejor tienes la tentación aquí de leer ese valor de ese 0. No lo puedes leer. El único flujo de información de tu programa principal a la subrutina solo puede ser a través de estos registros. Hay una excepción, un par de excepciones, y es que aquí dentro de la subrutina sí que lees el registro RA, la dirección de retorno, de hecho eso lo lee la instrucción red, lee el registro RA, vamos a considerar que el registro RA es un registro global, y también cuando accedamos a la pila, que lo veremos más adelante, el puntero de pila, el registro SP, también lo vamos a considerar un registro global al que tenemos acceso directamente desde cualquier subrutina, sin pasárselo como parámetros. Pero el resto de la información que me venga del exterior solo la podemos leer en nuestras subrutinas solo a través de estos registros. Y lo mismo para enviar información al exterior. Y te puede surgir la duda, ¿no? Pero es que yo como hago una subrutina para que devuelva mucha información, bueno, esa información la puedes depositar en memoria, pero si quieres devolver mucha información a tu programa principal, pues te tendrá que pasar el programa principal por un registro, un puntero donde quiere que tú deposites la información, tú depositas la información accediendo a esa zona a través del parámetro que te ha hecho llegar el programa principal, depositarás en memoria todos los datos y devolverás ese puntero como valor de salida. O no, si te la pasa como entrada, no hace falta, pero en cualquier caso te lo tiene que indicar el programa principal. Bueno, pues en el próximo vídeo ya terminamos, bueno, casi terminamos esta parte de subrutina. Veremos cómo en la realidad no solemos trabajar con las subrutinas dentro del mismo fichero físico, sino que solemos tener ficheros diferentes para subrutinas distintas, de manera que pueda haber personas distintas trabajando e implementando estas subrutinas. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el RICS5 os acompañe.